Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía del Santo de hoy 9 de marzo, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de los videos que subimos a diario. Biografía de Santa Catalina de Bolonia También les voy a dejar una oración en la descripción y en el comentario fijado para la protección y prosperidad de nuestros hijos. Santa Catalina de Bolonia, 9 de marzo Etimológicamente significa casta pura, viene de la lengua griega. He aquí otra chica con inquietudes espirituales a la que no le seducen los encantos y esplendores de los palacios reales. Efectivamente, era hija de una familia ilustre de Italia. Vivía encantada con la princesa Margarita, hija de Nicolás de Es, marqués de Ferrara. Desde que naciera en el año 1413, se fue haciendo una joven muy guapa y notaba de día en día que su camino no era la corte ni las riquezas. A la temprana edad de los 12 años, buscaba con anhelo en dónde ser mejor y hallar más pronto la perfección a la que Dios nos llama, a cada ser humano. Una vez que la princesa Margarita contrajo matrimonio, ella pudo respirar a pleno pulmón. Se había quedado libre de toda atadura a la corte. Llegó para ella el momento en el cual, aunque con muchas dificultades, se decidió por entrar en el convento de las Terciarias de San Francisco de Asís. La dejaron entrar y ella se sintió más feliz que nunca. Al comenzar su vida a relaciones humanas con las hermanas, todas se quedaban contentas por su trato, sus atenciones personalizadas y por su grado de santidad y de bondad que reflejaba su lindo rostro, imagen de su casta alma. En el capítulo en el cual se elige a la madre abadesa, todas las hermanas pensaron casi unánimemente que la mejor sería Catalina. En este convento estuvo toda su vida, hasta el año de su muerte que tuvo lugar en 1463. Escribió muchos libros acerca de la piedad y de la vida religiosa. Todo el mundo, fino y atento a las cosas del alma, conoce su mejor libro titulado Siete Armas Espirituales. Ella, en su sencillez y con las mejores intenciones, se lo dedicó a todo aquel o aquella que sufra tentaciones. El Papa Clemente VIII la inscribió en el martirologio incruento y Benedicto XIII la llevó a la gloria de los altares. Sacantalda, Santa Catalina de Bolonia, ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos, pidámosle a Dios por intercesión de esta gran santa, casta y pura, que nos dé la fuerza necesaria para no caer en tentación y mantenernos firmes en la fe. Amén. Queridos hermanos, una vez más los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones de los videos que subimos a diario. También recuerden que en el comentario fijado les dejo una hermosa oración por la salud, protección y prosperidad de nuestros hijos. Amén. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.